Bueno, hoy tenemos el agrado de presentar una parte nueva de los vestuarios de la comparsa de Ayllará pensado en las pasistas de trayectoria, pensado un poco más como profesionalismo para nuestras integrantes que se han ganado un lugar en estos 18 años de carnaval así que contento por el logro porque, bueno, para la gente que no sabe las comparsas trabajan todo el año, no solamente es en febrero para nosotros el carnaval son los 12 meses, preparando vestuario, preparando ideas, pensando viniendo a nuestro espacio que es acá en el Corsódromo, metiéndole horas y bueno, acá se ve reflejado una parte de lo que esta comparsa trabaja durante el año que no es solamente, vuelvo a repetir, en febrero nosotros laburamos pensando en la idea para la carroza, en la idea de los trajes en la idea de mejorar la calidad y la comodidad de cada integrante nada, bueno, les habla Pablo Bravo, director de la comparsa y nada, agradecer a todos los integrantes que de una u otra manera siempre están apoyando y gracias a ellos se sigue dando pasos agigantados como este de presentar los vestuarios vuelvo a repetir, por ahí para el profesionalismo de nuestras pasistas y que se sientan más importantes de acá en adelante que son las que dan el espectáculo año a año en nuestro carnaval y bueno, en la salida que hacemos diariamente en febrero a todas las ciudades que contratan a Deijara tenemos 18 años de, casi 18 años de trayectoria que estamos orgullosos de poder estar en pie y de seguir progresando en este mundo del carnaval así que bueno, gracias a todos los que siempre mandan mensajes de buena onda y a toda la gente de la barriga que nos apoya y que está pendiente de lo que pasa con la popular Deijara que tiene ya casi 18 años de vida muchísimas gracias a todos